Descartado en Valledupar, viruela del mono, así lo confirmó el secretario de salud de Valledupar, Olmer Jiménez. No ha sido notificado ningún caso de este tipo de virus, pero sí, nosotros estamos en violencia epidemiológica para detectar cualquier caso que se presente en el municipio de Valledupar. El virus, como toda viremia, comienza con fiebre, malestar general, dolores musculares, adenopatías, que quiere decir que son ganglios inflamados en cuello, en axilas. Además de eso, unas lesiones que se inician en cara y en extremidades de tipo macopapular que se van convirtiendo en vesiculosa y expustulosa, para después terminar en costra. Estas son las sintomatologías clínicas más claras que salen y a las cuales tenemos que estar muy atentos y pendientes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.